Y yo sé que todo mal va a ser, va a ser pobre, que es la first line Si eres inglés, te dicen cuando eres, te doy un clic, porque vas a amar a mamá Y hay tu papá, y va a volver a matar Que fue tan bonito, que fue tan tan bonito, que desde los ratitos Que ya tardé el caballón, que ya tardé el caballón, que ya tardé el caballón Y yo sé que todo mal va a ser, va a ser, va a ser, va a ser Que fue tan bonito, que fue tan bonito, que fue tan bonito, que fue tan bonito Y yo sé que todo mal va a ser, va a ser, va a ser, va a ser Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Venga ese diablo por allá, mejor que nunca regrese Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Pero que cuando suspirá, la sola no está conmigo Y sola y frío Y que tú me dices de poquito el chico que está por ahí Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Y miras a la pasada, toda la noche ya en verdad De la regla, por hoy se venga a los campos por ahí Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Deja ese tiempo por allá, pero que nunca regrese Música 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 Música